12 imparticiones durante todo el año y tenemos un objetivo que lograr en este año 2019 en torno a las imparticiones levanta tu mano y di conmigo di esta frase recibiendo en mi ser la herencia del reino estamos hablando no de conocer algo de la biblia sino de recibir algo que es herencia que el rey nos quiere dar we're not talking about knowing something from the bible but receiving something that heaven wants to give us as an inheritance estas imparticiones tienen como objetivo que recibamos todo lo necesario para vencer these impartitions have as the objective that we receive anything that we need to overcome cuando desean un año de victoria how many of you desire a year of victory bueno Dios nos va a dar 12 imparticiones para poder tener las herramientas de victoria se las cuento rápidamente la primera imparticiones financieras segundo imparticiones humanas y culturales tercero imparticiones afectivas y pasionales cuatro imparticiones de pecado cinco imparticiones diabólicas seis imparticiones mentales siete imparticiones religiosas ocho imparticiones ideológicas nueve imparticiones técnicas y de talentos diez imparticiones de conquista y posicionamiento once imparticiones ministeriales y doce de impartición del espíritu ahí tenemos algunas imparticiones que son contrarias a la voluntad de Dios lo que vamos a analizar son esas imparticiones que nos dan una identidad y un perfil humano pero que no siempre están alineados con la voluntad de Dios así que vamos a desechar esas imparticiones contrarias y vamos a recibir una impartición acorde del cielo para esas áreas de nuestra vida y por eso que tenemos ahí imparticiones de pecado, diabólicas, mentales son toques especiales que nos dan una identidad que es contraria a la divina hoy iniciamos con nuestras primeras imparticiones que las hemos llamado imparticiones financieras hemos organizado las imparticiones financieras para que cuadren exactamente con nuestro tiempo de primicias y con ello estamos orando para que el 2019 tenga un incremento en la bendición económica de cada familia y por eso que esperamos que tú hoy hayas traído un propósito una propuesta espiritual sobre tus finanzas para el nuevo año Dios está esperando que le hagamos propuestas nuestra propuesta determina nuestra fe la Biblia dice que Dios nos concede las peticiones del corazón la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones así que necesitamos decirle a Dios a donde queremos llegar para que Él pueda darnos los recursos necesarios antes de iniciar yo le invito para que esté de pie un momentico quiero hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga hoy mientras te colocas de pie vamos a mirar Proverbios 18, 20 al 21 lo tenemos ahí en pantalla y yo voy a orar para que después podamos entrar en la palabra de hoy levanta tu mano, levanta tu mano cierra tus ojos y en esta mañana pídele a Dios una apertura en tu mente y en tu corazón dile Señor quita todo impedimento en mi mente todo bloqueo hacia las finanzas y hacia la posición tuya de bendecirme financieramente renuncia a todo mal ejemplo que has visto financiero renuncia a todo pensamiento de pobreza y de miseria renuncia a todo pensamiento de conformismo y mediocridad renuncia a todo espíritu de ambición humana y desata sobre ti una unción para recibir la palabra de bendición levanta tu manito al Señor y di conmigo Padre Celestial en este día abre mi entendimiento tú me has bendecido espiritualmente tú me has borrado mis pecados tú me has dado una nueva vida yo quiero creer lo que dice tu palabra que tu obra no es solo hacia mi parte espiritual quiero creer que tú estás interesado en mi estabilidad financiera en la provisión de mi casa en la provisión de mis hijos Señor yo quiero pasar por esta tierra conociendo tu amor tu misericordia tu gracia pero también tu mano proveedora quiero tener abundancia para que mis hijos sepan en quien he creído tu palabra dice que con las riquezas tú confirmas el pacto confirma el pacto que yo he hecho en la sangre de Cristo con una vida de estabilidad financiera para mirar a mis hijos a los ojos y poder decirles con libertad el Señor es nuestro pastor nada nos falta reprendemos todo espíritu contrario todo espíritu de pobreza y miseria todo bloqueo mental toda sordera y toda ceguera espiritual declaramos que los cielos se abren para darnos la palabra y para impartirnos autoridad del cielo en torno a las finanzas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento proverbios 18, 20 al 21 dice así del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos tenemos el concepto de que la boca es el canal por donde alimentamos el cuerpo tú comes y tu cuerpo se alimenta y entonces pensamos que por la boca donde se alimenta el vientre se establece todo lo que somos físicamente pero Dios nos da un principio más poderoso nos dice que por la misma boca que tú comes tú puedes alimentar el espíritu y que si tú usas la boca no solo para comer sino para hablar tú puedes hacer de tu lengua un instrumento que construya tu vida en torno a lo que tú confieses hoy nos tocan las imparticiones financieras hoy nos tocan las imparticiones financieras ¿qué es la impartición financiera? what is this financial impartition? es la visión que tú tienes respecto a la economía y al dinero it's the vision that you have in respect to any economy and money han dicho alguna vez esa persona es muy tacaña sometimes people have said oh that person is very cheap esa persona es botarata that person is spends too much este otro es muy mal administrador estamos hablando de los resultados de las imparticiones financieras que una persona ha recibido esas imparticiones vienen a través de declaraciones y conceptos que hemos recibido y aceptado esas imparticiones van a determinar en este caso tu perfil financiero ¿han visto ustedes familias donde todos son pobres y siempre serán pobres? ¿ha visto familias donde todos son pobres y siempre serán pobres? porque la impartición de sus padres la entregaron a sus hijos y se aseguraron que llevaran el mismo perfil de pobreza ¿han escuchado frases como la plata llama la plata porque es curioso que la lotería se la ganan los más ricos los buenos negocios le llegan a los que más dinero tienen muchas veces es porque hay imparticiones financieras que les dan una estructura mental hacia las riquezas y eso les fortalece en esa área en el caso del texto que acabamos de leer debemos saber que la Biblia habla que nuestra boca revela lo que hay en el corazón así mismo nuestra boca establece cadenas sobre nuestra alma pero también nuestra boca puede romper las cadenas que tenemos aprendemos formas para la vida las ponemos en nuestra boca y las confesamos aceptándolas sobre nosotros como buenos pobres nada nos falta más tengo yo que pedir que Dios quedarme pobres pero honrados bueno y por qué no podemos decir ricos y honrados por qué no podemos estar las dos cosas juntas diga conmigo imparticiones financieras diga imparticiones financieras a veces con nuestra boca estamos construyendo el nivel de pobreza en el que vivimos confesiones de pobreza constante confesiones de escasez de insuficiencia por atacar al gobierno destruimos con la pobreza nuestras vidas hablamos de malos tiempos hablamos de mala suerte hablamos de una mala tierra este país no sirve este trabajo no sirve para nada el que no sirve eres tú que lo estás destruyendo con tu boca porque otro con ese trabajo podría hacerse millonario yo conozco historia de millonarios que se hicieron millonarios con 100 dólares nosotros hemos tenido 100 dólares cientos de veces en miles de veces y nunca hacemos nada con ellos porque personas con menos capacidad que nosotros logran hacer cosas más grandes que las que hacemos muchas pueden ser las razones pero espiritualmente una de las que más influye es lo que pones en tu boca las enseñanzas que hemos recibido desde niños más el ejemplo de personas que consideramos modelos nos van dando una idea determinada para la vida aprendemos a tratar una mujer porque vimos a papá o a un tío o a alguien cercano tenemos concepto de lo que es bueno o es malo por ejemplos pues en torno a las riquezas también el ejemplo de otros puede determinar tu posición hacia la pobreza o a la riqueza generalmente tomamos la actitud de nuestros modelos humanos para nosotros sin pensar si ese es el perfil de Dios para mi vida así mismo debo aclarar y resaltar que una buena labor de familia puede impartir sobre sus generaciones verdaderos valores financieros en casa se puede impartir actitudes de generosidad es en casa donde se enseña el amor al trabajo es a los niños que se les puede dar una impartición sobre la importancia del ahorro y es en casa donde se dan las más profundas enseñanzas de fidelidad financiera a Dios pero asimismo las malas imparticiones recibidas en casa nos generan malos hábitos financieros y malas prácticas en el manejo de los recursos nuestra relación con Dios está basada en imparticiones que el cielo nos da en el antiguo testamento Dios daba normas mostraba un camino es esto lo que tienes que hacer para que te vaya bien en el nuevo testamento el camino vino a la tierra así dijo Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí nadie puede lograr lo que el Padre tiene ideado para sus hijos sino por mí y Jesús viene paga por nuestros pecados paga por nuestra pobreza paga por nuestra miseria paga por nuestra incapacidad y cuando sube al cielo anuncia que enviará al Espíritu Santo el cual dice que ya no estará con nosotros simplemente sino en nosotros es decir que la obra de Dios para este tiempo es una impartición del cielo para el hombre ya no es una ley que seguir es un espíritu que se nos es dado el Espíritu Santo trae las imparticiones del cielo para violentar las imparticiones de la tierra el Espíritu Santo trae las imparticiones del cielo para desplazar las imparticiones de la tierra mientras tú no entiendas eso podrías tener al Espíritu Santo pero las imparticiones humanas que tienes le impedirán a él hacer su obra tú te contentarás con una cultura evangélica que muestre que eres un nuevo ser pero seguirás siendo manejado por las imparticiones humanas que no dejan que el Espíritu haga su obra por eso en el caso de la finanza del Espíritu Santo hoy nos va a dar algo especial más que enseñarnos el Espíritu Santo quiere impartir algo especial hoy específicamente siete imparticiones sobre finanzas de dónde tomamos estas imparticiones las tomamos de la forma como Dios opera respecto a finanzas en la Biblia cuántos quieren hacer las cosas como Dios las hace cuántos quieren tener los resultados que Dios tiene hay que hacerlo como Dios lo hace pues hoy Dios te dice yo voy a darte siete tipos de imparticiones que tienen que ver con tu vida financiera siete formas en que el cielo puede ayudarte a manejar los recursos siete obras en que el Espíritu Santo puede adiestrarte para que tu condición financiera cambie siete formas en que el Espíritu Santo puede reducir tu situación para que tu financiera cambien no porque Dios te quiera ser rico sino porque Dios quiere que tú vivas como un hijo de Él eso es diferente Dios quiere hacerte un hijo de Él un hijo del Dios que es dueño del oro y la plata pero un hijo también de un Dios que es santo sobre todas las cosas así que veremos siete imparticiones financieras y yo pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento porque no estoy hablándote de siete secretos estas en la Biblia estoy hablando de siete formas en que el Espíritu actúa y que tu fe determinará si pueden ser implantadas en tu vida ahora para que esas imparticiones vengan tienes que desplazar las propias que tienes tú tú no puedes convertir el Evangelio en un remiendo sobre tu traje viejo tú necesitas que Dios te ponga el traje del cielo te imparta la forma como el cielo ha determinado bendecir a sus hijos ¿estamos listos todos? ok vamos con la primera impartición financiera yo le he llamado la impartición de multiplicación Dios es un Dios que multiplica y suma el diablo por el contrario divide y resta Dios multiplica nos hizo para que nos multiplicáramos nos creó para que de nosotros pudiese salir más de nosotros mismos que es esta impartición de la multiplicación vamos a mirar el ejemplo de Lucas 9 15 al 17 hay una multitud siguiendo a Jesús ya es hora de que la gente o se vaya o que les den de comer los discípulos dicen hay que darle de comer a esta gente y Jesús le dice pues denle de comer a ustedes hombre yo tengo que hacer los milagros usted no va a darle de comer a la gente siquiera entonces aparece un muchacho con unos pescados y unos peces que eran insuficientes vámoslo en la Biblia así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró doce cestas de pedazos aquí hay una multitud que sigue a Jesús ellos se van para que Jesús les dé la palabra pero aunque ellos tienen palabra también tienen necesidades físicas hay religiosos que se olvidan que el ser humano también tiene necesidades humanas y físicas entonces los discípulos ven que la gente ya está bostezando y que tienen hambre y le dicen Señor despide a la multitud hay demasiada gente no hay con qué darle de comer el que piensa bajo imparticiones de pobreza piensa que están diciendo no hay de comer porque no hay plata para comprar pero ese no es el problema la plata la tenía Judas el problema es donde consigue usted en esa sociedad ni siquiera hoy comida para cinco mil personas en un momento en un monte además si usted va a conseguir pan para cinco mil personas en Toronto a esta hora le queda difícil conseguirlo panadería por panadería a ver qué encuentra estamos hablando de una sociedad bien pobre de campesinos despídalo que cada uno va a su casa y mate huevo o coma pavo ellos verán pero que se van a la casa y Jesús les dice ¿y por qué no lo hacen ustedes? no hay apenas hay un niño con unos peces y unos panes y Jesús sin decirlo lo va a hacer hay un poco de pan y un poco de pez ¿qué tal si Jesús hace una impartición de multiplicación para que todos puedan comer de lo poco que hay? ¿qué tal si Jesús hace una impartición de multiplicación para que todos puedan comer de lo poco que hay? la multitud necesitaba ser alimentada y entonces Jesús va a alimentarlos ¿qué es la impartición de multiplicación? es cuando el Señor de lo poco puede hacer lo suficiente escúchame esto de lo poco hacer lo suficiente este es un milagro poderoso un milagro que fue tan grande que dice que sobraban doce cestas de lo que no se comieron estamos hablando de doce cestas de lo que sobró eso demuestra que Dios es un Dios de abundancia que Dios no solo quería quitarles el hambre sino generarle fe la primera impartición que Dios quiere darnos es una impartición de multiplicación yo he visto esta impartición en mi vida ministerial muchísimas veces la vida es de mi casa con una mamá que era pobre y que no tenía como darle de comer a ocho hijos yo estoy seguro que la forma como mi mamá hacía rendir lo poquito que había era resultado de su fe en Jesús y ministerialmente sí que lo he visto aquí lo he visto pero lo vi mucho más en Colombia donde hacíamos vigilias y yo le decía vamos a darle comida a toda la gente y tranquilamente podían haber mil personas haciendo fila y de dónde comen nunca faltó lo único que hice algunas veces fue decirle a la persona equivocada no sigas repartiendo tú y ven y reparte tú porque alguien con un espíritu de tacañez frena la multiplicación de Dios había que poner una persona con liberalidad dice la Biblia el que reparte con liberalidad y entonces veía uno ese arroz con pollo para toda esa gente y unas viejitas con una risa tome llévela Dios lo bendiga esa sonrisa y esa liberalidad multiplicaba y generalmente alcanzaba hasta para que la gente te llevara para la casa escúchame yo estoy diciéndote que Dios puede multiplicar lo poco que tú tengas Dios puede darte una impartición para que a partir de lo poco Dios haga mucho y si esa impartición de usted la tiene que dar tú tienes que usarla ¿qué tal si tomas tus recursos lo que te ganas trabajando oras por ellos sacas tu diezmo y tu ofrenda y le dices Señor bajo la impartición de multiplicación multiplica este recurso y yo estoy seguro lo que Dios va a hacer a mí me ha tocado que Dios me ponga billetes nuevos en folders pero tal vez no te pase eso pero yo estoy seguro que te puede pasar lo que le pasa a Angie que a todo lugar donde entra encuentra lo que quiere a un precio que es verdaderamente risible es que Dios multiplica lo poco para hacerlo mucho alguna vez íbamos con una pastora me pidieron que la llevara y me tocó a mí hacer la del hombre que se siente esperar que salga saqué mi tablet y comencé a trabajar en una sillita del mall esperando a que saliera la pastora que iba con nosotros dijo yo voy a entrar a este almacén pastora mientras usted va dice ok una para la derecha otra para la izquierda un pastor fue a uno y mi esposa fue a otro y la otra pastora dijo no todo está carísimo está muy bonito pero muy caro y Angie le dijo espere un momentico entremos juntas que Dios puede tener algo entró parece que Angie fuera la que organizara ese almacén se fue al lugar adecuado ahí estaba un vestido la pastora dijo ese es pero es que es muy caro Angie lo tomó y dijo mira el precio una cosa irrisoria que parecía mentira y nos ha pasado a veces que vamos a pagar y la misma persona que nos recibe el pago dice y esto yo porque no lo vi la misma persona que trabaja ahí porque tu impartición no es igual a la que tenemos nosotros por Hijo de Dios yo quiero un pueblo familiarizado con imparticiones de multiplicación que vayan al nofrils y se traigan mucho más de lo que siempre se han traído por mucho menos de lo que siempre han pagado yo estoy diciendo la palabra profética recibe la hora se requiere esta impartición lo poco Dios lo puede transformar ve con tu mercado a tu casa vuélvete espiritual pon las manos sobre lo que acabas de comprar y desata la multiplicación Padre que estas frutas no se venzan Padre que estos jugos se multipliquen Padre que estos jugos se multipliquen Padre le prohíbo a los gusanos que toquen este queso y este pan desato multiplicación en mi alacena y da la llave secreta en el nombre de Jesús alguien dígame esa impartición del cielo es por eso que siempre que Dios va a hacer uso de la impartición de multiplicación requiere de algo pequeño cuando tú traes una ofrenda tú traes la semilla de impartición a tu casa el diezmo activa la impartición de multiplicación tu ofrenda activa la impartición de multiplicación cuando tú le das a una persona necesitada activas el principio de multiplicación y podría hablarle muchísimo más de eso porque créanme que yo lo he vivido en mi ministerio todo el tiempo me ha ocurrido yo he contado alguna vez me pasó muchas veces pero alguna vez en Colombia fue algo muy diciente llego y le digo al administrador de la iglesia cómo estamos de finanzas y me dijo no entro nada de lo que necesitamos y tenemos un montón de cosas por pagar cuánto hay en el banco tanto haz un cheque a nombre de esa iglesia chiquita que está por allá y llévalo para bendecirlos pensó que yo me estaba enloqueciendo no, no, no pastor es todo lo que tenemos no ha ingresado no importa haga el cheque por eso que vamos a sembrar lo poco que Dios lo multiplica y al siguiente culto vino más poca gente que nunca y los ingresos se triplicaron como nunca ahora si tú te comes tus panes y tus peces pues no le pidas a Dios que multiplique porque tú ya te comiste lo que tenías escúchame tus panes y tus peces en tu boca te llenan en la mano de Jesús se multiplican segunda impartición financiera es la impartición de restitución Lucas 19.8 entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado saqueo se convierte al evangelio pero llega un momento en que se va a poner a prueba si en verdad es o no es no todo el que me dice Señor Señor ha entrado a los vínculos y a los efectos del reino de los cielos se va a poner a prueba si tú eres o no eres cristiano la gente la gente vio la gente vio que Jesús entró a la casa de un hombre que los había estafado por años me imagino los comentarios afuera mire ese ladrón sin vergüenza ahí se volvió evangélico para demostrar que es muy bueno uno que los conoció rumbiando y bien malos en la calle ahora la dan de santo en esas iglesias y entonces están esperando y entonces esa salvación que ha llegado a saqueo tiene que manifestarse saqueo sabe que la gente lo tiene como un pillo y entonces sale mira a la gente y se compromete con Jesús diga conmigo con Jesús tu compromiso es con Jesús tus decisiones tú te comprometes con Jesús la gente es importante pero es más importante el que está viviendo en tu casa se llama Jesús y entonces él dice señor yo voy a tomar mi bien en la mitad se lo voy a dar a los pobres generosidad eso llama caridad y lo segundo al que yo lo haya defraudado lo haya estafado lo voy a devolver cuatro veces se ve que era un buen administrador este bandido porque cuadruplicar recursos tiene que ser muy bueno hay un principio que Dios te quiere enseñar en torno a este pasaje tú no puedes enfrentar la nueva vida en Cristo con fantasmas del pasado persiguiéndote todos tenemos un pasado pero a ese pasado hay que acercarse y quitarle la sábada que lo está cubriendo si Dios está contigo él te va a ayudar a restaurar tu vida eso le pasó a Zacchaeus él enfrentó su pasado y entonces decidió darles y restituirle a todos los que habían sido dañados por él Dios desea darle a sus hijos una impartición para restituir yo sé que algunos dicen pastor pero si no me alcanza para mí como voy a restituir a los que le falle cuando la impartición de restitución viene a tu vida viene a operar en dos vías tú restituyes lo que a otro le dañaste y Dios te restituye lo que el diablo te quitó la restitución no solo es una medida compensatoria es un asunto que viene al corazón del hombre y te lo voy a explicar porque sé que muchos aquí lo han sentido la impartición compensatoria te vuelve a ti un instrumento de compensación para otros yo te lo voy a explicar tú estás limpio con Dios tú has organizado tu vida no tienes nada quien compensarle está bien y enseguida el Espíritu Santo te muestra una persona pobre una persona necesitada y empiezan a llegarte a tu oído las razones de esa persona a esa persona la robaron la dejó el marido le hicieron tal cosa y tú ves y sufres lo que esa persona está padeciendo y el Espíritu te dice quiero que tomes de lo tuyo y le compenses a esa persona lo que el diablo le ha quitado Señor pero yo no tengo la culpa de lo que le hicieron a esa pobre alba yo te he dado una impartición de restitución restituye en mi nombre que en mi nombre yo te hago acrecentarlo tuyo restore en mi nombre that in mi nombre I will restore what is yours esa no es la persona que le dice hermano para que deje de aguantar hambre tome pues para que esto tiene hermano aquí que le ayuda la impartición de restitución opera bajo el principio que Jesús enseñó que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda hágame el favor llévele a tal persona pero por ningún motivo diga quien se lo dio porque si llega a decirlo esa persona estará agradecida conmigo por lo tanto Dios no me va a agradecer dígale que Dios le manda y es Dios que le está mandando Dios escogió un canal alguien con impartición de restitución para que vaya en nombre de Dios a sanar a alguien que sufra Dios eligió un canal con su impartición de restitución para ir en el nombre de Dios para salvar a los que necesitan no me des impartición a mí por favor señor désela a mi hermano por favor mío lo que tú no sabes que cuando tú eres un instrumento para sanar a otros tus finanzas y tu vida financiera es incrementada echa el pan sobre las aguas y después lo recogerá dice la palabra cuando tú eres un instrumento de Dios te devolverá en abundancia dale dale fuertes y aplausos al Señor quien tiene esta impartición de restitución mira con los ojos de Dios donde otros no miran quien tiene esta impartición sabe que nada de lo que tiene es de él sabe que lo que posee del reino y que el rey le dice donde ponerlo y esa actitud lo hace un buen administrador para que el rey le confirme más le dígame un aplauso al Señor tercera impartición yo le he llamado la impartición de fuentes impensadas es cuando Dios le da por sacar plata donde nadie piensa que puede sacar nada Mateo 17 27 a Jesús le piden los impuestos y él dice hey si yo soy dueño de la casa como voy a pedir impuestos de mi casa yo todo lo hice todo fue hecho por mí para mí como le voy a pagar impuestos a los hombres es una concepción de divinidad que Jesús tiene pero entonces decide cumplir con los hombres sin embargo dice versículo 27 para no ofenderles le dijo a Pedro ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti este es un milagro poderoso hay una necesidad financiera están acusando a Jesús de que él no paga los taxes y Jesús dice bueno los taxes eso me lo he ganado yo no me he ganado nada aquí yo de hecho y no perder yo he invertido todo en usted y no saco nada y me van a cobrar taxes también Jesús tenía su vaina revolucionaria y entonces dice no yo les voy a demostrar que yo soy hijo de Dios y que Dios no tiene porque pagarle taxes a su creación y entonces le dice bueno para que no venga Revenue Canada a molestarnos Pedro hazme un favor tú que eres pescador tú que sabes todos los artes del mar tú que eres especialista en pescas milagrosas hazme un favor tira la varita el primer pez que saques en la boca le vas a encontrar la moneda y con esa moneda paga lo tuyo y paga lo mío este es un milagro poderoso milagro glorioso como un pescado puede tener una moneda en su boca y que sea exactamente el pescado que agarra a Pedro al tirar el anzuelo lo que está diciendo Jesús es cobrarme impuestos a mí es peor que cobrarle impuestos a la naturaleza un pescado no paga impuestos yo hice los pescados Dios le quiere dar a sus hijos este tipo de impartición una impartición para sacar recursos de fuentes donde nadie imaginaría que hay dinero Dios está pensando en ti para que saques recursos de fuentes que nunca han subido al corazón de un hombre y mientras hacía este mensaje el Espíritu Santo fue claro conmigo puso en mi corazón una gran inquietud este es el momento para empezar nuevos negocios y yo voy a decirles donde empezarlos donde ustedes nunca han pensado Dios va a hacer fructificar aquello que a nadie le ha dado resultados Dios va a poner la moneda de tu productividad donde tú menos piensas pero se requiere una impartición una impartición para volver dinero lo que no es dinero Estados Unidos está lleno de esos ejemplos las grandes compañías que se levantaron en el siglo pasado en Estados Unidos el 90% de gente cristiana que decidió hacer lo que Dios les dijo en un momento de crisis en los Estados Unidos aquí nos quedaríamos hablando de todas las compañías que en Estados Unidos se levantaron por gente de fe que decidió creer que un pez podría tener dinero ahora hay algo como curioso en esto del pez la Biblia habla de salvar las almas como pescados como traer peces la gente que salvamos donde tiene las riquezas en la boca por eso hay que enseñarle a la gente a hablar fe porque es en la boca donde están los recursos nosotros salvamos a la gente y primero le enseñamos a vestirse en vez de enseñarle primero a hablar a que hable fe a que se vea cuando Dios lo ve a que construya sus hijos en la visión de Dios a que comience a pintar con su boca un panorama de fe Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y usted y yo somos hijos de ese Dios ¿cuántos son hijos de ese Dios? hay un fuerte aplauso en tu boca en tu boca en tu boca vienen los recursos del cielo usualmente nosotros le decimos a Dios nuestra necesidad y después le decimos cuál debe ser el mecanismo para socorrernos y luego le decimos qué mecanismo debería ser para ayudarnos abrime puertas para este negocio abrime puertas en este negocio ayúdame que pase la tarjeta dame un aumento en el trabajo y Dios dice ¿por qué no cambia de estrategia? yo te doy una impartición de recursos impensados y qué tal si tú me dices mejor bendíceme abundantemente y me dejas que mi creatividad invente cosas para ti escúcheme no amarres a Dios a tu forma de pensar tus ideas pueden ser muy buenas pero jamás son mejores que las de Dios Dios puede sacarte donde no hay Dios puede convertir un desierto en manantiales Dios puede hacer milagros donde nadie los puede hacer con esta impartición tú no vas a convertirte en el instructor de Dios tú solo le hablarás a tu padre de lo que requieras y dejas que él maneje su chequera y su cuenta como él quiera para que sus milagros vengan a tu vida levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano ideas nuevas están descendiendo y Dios te dice y Dios te dice a ti esa idea que todos dicen que es una locura yo estoy de acuerdo por primera vez con el diablo Dios dice estoy de acuerdo con tu enemigo es una locura pero yo hago locuras de poder voy a poner la modeda del pez yo haz lo que yo te digo y yo haré lo que nadie espera dice Dios dale fuerte ese aplauso al Señor vamos con la cuarta impartición financiera yo le he llamado la impartición de una entrega total hay gente que no da nada hay gente que da lo que les sobra hay gente que da lo que Dios le pide hay gente que da en abundancia pero hay otros que lo dan todo esta es una impartición especial del cielo Juan 12 versículos 3 al 5 entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro no está hablando de María la madre de Jesús sino de María la hermana de Lázaro he's talking about Mary the sister of Lazarus and it says then Mary took a pound of very costly oil of Spikenard tomó el perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariot hijo de Simón el que le había de entregar por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres yo estoy seguro que esta fue la gota que llenó la copa de Judas después de esto Judas se fue y entregó al Señor hizo el negocio por él después de esto Judas se fue y luego se vendió a Jesús tenía el corazón puesto en el dinero y él no podía permitir que en el Evangelio y en el Ministerio de Jesús se botaran 300 denarios herido se fue y dijo pues yo voy a hacer dinero por otra parte pero les hablo de lo que nos atañe hoy la impartición de entrega total esta mujer llamada María tenía un perfume de nardo puro al decir nardo puro era un extracto de ahí se sacaría muchísimos perfumes el costo 300 denarios un denario era el salario de un obrero por día cuánto gana una persona con el salario mínimo en Canadá en un día 80 dólares o qué 83 83.44 plus taxes ok esto me está bien calculado contador contador es contador mi hijo ellos ellos estaban calculándolo todo pongámosle 80 dólares ese es el salario un día este perfume costaba 300 denarios es decir 300 días de trabajo sacando domingos y feriados era como el salario de un año un año de trabajo ¿cuánto le da una persona salario mínimo de un año de trabajo ¿cuánto? ¿como 35? 35 mil eso valía el perfumito ese no era un pachulí el que usted usa del dólar store no 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 este era un perfume 35 mil pero había otra otra condición más complicada en una sociedad donde la mujer no tiene ningún valor a menos que tenga hijos el matrimonio se efectuaba como un negocio cuando una jovencita tenía a su padre estaba en casa el papá tenía que tener algún tipo de arras para el matrimonio pero cuando una mujer ya era mayor tenía que guardar algún tesoro para que cuando alguno dijera me quiero quedar con usted aquí tengo esto para el negocio una mujer sin dote estaba destinada a vivir solterona toda la vida aunque quisiera casarse y esta mujer tiene este perfume esto es lo más grandioso que yo tengo los ahorros de toda mi vida para que el día que Dios me traiga el hombre adecuado yo pueda casarme y Jesús habitualmente iba a la casa de ella y estando allí el Espíritu Santo le dijo dale lo mejor a Jesús Señor te adoro te bendigo y Jesús y el Espíritu Santo le dice hagamos un trato no le den lo mejor porque no se lo das todo yo creo que la mujer la mujer pensó no Señor eso no te lo pido eso no dime que te doy yo te lo entrego todo pero eso no te lo suplico ya no quiero terminar solo en el mundo eso no por favor el Espíritu Santo le dice es exactamente lo que te estoy pidiendo está bien está bien me imagino que fue con si lo cojo como decía el chapulín colorado pero así ella fue y estaba struggling para grabarlo dijo será que le pregunto a mi hermana Marta Marta le ha dicho no sea boba así tampoco no sea religiosa Marta le ha dicho no 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 ella no le preguntó a nadie porque preguntarle a alguien es preguntarle a otra persona que no tiene el Espíritu que me está hablando lo tomó y dijo voy a pasar por esa cortina y le voy a entregar esto a Judas que es el tesorero y el Espíritu Santo le dijo no es el tesorero pero que hagas algo extravagante que ni a Jesús le va a gustar en su parte humana quiero que eches ese perfume en los pies de Cristo hasta que el olor sea insoportable y enseguida tú vas a ir con las lágrimas que te produce el dolor de haber perdido tu perfume le vas a enjugar los pies de Jesús y con las lágrimas que producen de perdiendo tu perfume la mujer no pregunta nada dice Señor permiso agarró el curso y está se lo tiró encima imagina el olor de eso era un extracto terrible que pasó se le quebró que ocurrió ahí Judas traigan un trapito para recogerlo y escurrirlo y Jesús dice no 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 momentico pero Señor los pobres pero Señor los pobres siempre van a tener el perfumito es mío y a mí nadie me quita lo que la gente me da y nadie me quita lo que la gente me da velo a mis pies porque esta mujer ha actuado bajo una impartición de entrega absoluta y el olor me imagino que fastidió a todo el mundo hay gente que hasta alérgica a los olores así fuertes no no se soporta literalmente hasta la loción más fina en un extracto riégala para que vea que no aguanta usted pero ahí Jesús no le importa porque la adoración tuya puede fastidiar a todos pero mientras Jesús la reciba con amor tú dasela a él ojo cuando estamos ahí sentados adorando el Espíritu te dice salta y brinca que pena que pena que dirá voy a ser el oso tú quiebra el perfume hermano es para Jesús a ti no te importa lo que en la habitación otros digan tú lo estás quebrando es para él aquí lo que importa es que Jesús se sienta agradado esta impartición de entrega total tío la pone sobre gente que quiere usar poderosamente como Dios va a usarte a ti dependerá de cuánto entregues si tú entregas poco a poco te usará si tú entregas bastante bastante te usará ahora si tú lo entregas todo Dios queda comprometido con sacar tu vida adelante porque ha renunciado a toda posibilidad humana para decir que Dios hará algo por ti Dios requiere de hombres y mujeres que reciban esta impartición gente que sea capaz no solo de entregarle la vida en una oración sino gente que esté lista para renunciar a su gran proyecto a dejar a un lado aquello que es todo su tesoro las personas que poseen esta impartición están acostumbrados a sacarse del pan de la boca para podérselo ellos suelen alimentar a los que Dios quiere alimentar estas personas siempre serán bendecidas de una forma milagrosa pues están sembrando en la mejor tierra que es Jesús mismo como hago para saber donde sembrar siembra en los lugares donde Dios desea sacar fruto si Dios no espera sacar fruto de una persona no le siembres siembra donde Dios espera sacar fruto esta impartición nos lleva a nuevos niveles sé que gusta poco para algunos algunos calculan cuánto pueden dar hombre Jesús ahí va la ofrenda ahí va la ofrenda dos dólares estamos en el de dos dólares no ahí está el señor se entiende el señor me entiende esta cuárdir cuárdir se me alcanza tres cuárdir más un dólar son un café una monedita de diez gracias Espíritu Santo estás conmigo así mismo hará Dios desde el cielo cuando te dé migajas pero si tú lo das todo Dios lo dará todo por ti escúchame lo que te estoy diciendo es más que una frase religiosa si tú lo das todo Dios lo dará todo por ti si tú desbaratas tus sueños por hacer feliz a Jesús Dios te hará feliz a ti construyendo los sueños que tiene para tu vida voy con la quinta impartición financiera diga conmigo impartición para restaurar fuentes agotadas dígalo restaurar fuentes agotadas hay fuentes que produjeron alguna vez y se secaron eso no da más ya eso no se vende ya el negocio está seco espérate que aparezca Dios y va a saber como lo que ya no produce puede volver a producir Lucas 5 4 al 6 cuando terminó de hablar dijo a Simón ponga amar adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía escúchame este es el caso de Pedro un pescador que se levanta a hacer su trabajo y no logra conseguir nada pero se le aparece Jesús en la playa cuando Jesús se aparece en la vida de alguien milagros van a ocurrir escúchame cuando Jesús se apareció en tu vida es porque él va a hacer milagros cuando Jesús decidió revelarse a tu vida es porque tiene sorpresa para ti sorpresa de grandeza y abundancia existen fuentes de provisión donde se han disfrutado y aprovechado aun por generaciones pero por diversas razones se secan o simplemente se les agota el potencial a las fuentes aquí lo vivió Pedro también se vivió esto en la boda de Caná se tomaron el vino hasta que se acabó Jesús andaba con una patota de doce tipos imagínese Jesús was with a group of twelve dudes y María le dice usted con doce tipos en esta fiesta bebieron todo entre ustedes manden a traer algo pastor no diga así que ellos no eran bebedores y entonces porque le dijeron que Señor haga algo usted llega con doce con esas caritas santos pero se acabó el vino manden al estanco por alguna cosa vayan al liquor store y Jesús dice se acabó traigan traigan tinajas traigan tinajas ollas y echémosle a su agua y donde no había hubo el mejor vino cuando todo termina cuando las fuentes se secan cuando el sol se dice esta mañana este es el tiempo de buscar a Dios escúchame yo te estoy hablando de buscarlo con objetivos específicos padre este negocio no me da más padre este negocio no quiere producir nada aquí vengo Señor haz algo por mí y Dios puede hacer algo y Dios puede restaurar lo que se secó Dios puede rellenar las tinajas de agua y convertirlas en vino reservado para ti cuando Dios da esta impartición para restaurar fuentes primero te da un corazón de visionario una persona que no es visionaria cree que ya se acabó y no ve formas pero Dios toma hombres y mujeres y les da una visión y los va como dominando por esa visión hace que esa visión crezca en el corazón y comienza a echarle cuento Dios a uno haz lo que yo te lo hago producir vuelve a echarle agua a esas tinajas yo la vuelvo a win tira la red en mi nombre y yo te aseguro que saca donde no has sacado y entonces Dios va a darte ideas poderosas y te va a dar la gracia para reabrir lo que ya está cerrado porque se secan algunas fuentes algunas se secan porque se acabó lo que tenían otras por el pecado otras por influencias satánicas voy a contarles un ejemplo que tuve en Colombia una familia si me acerca y me dice nos han regalado me han dado como por herencia algo así una casa con un terreno muy grande pero tiene un problema ese lugar espantan salen demonios allá y de todo nadie quiere esa tierra esa es la oportunidad para comprarlo a precio de huevo nadie quiere nada por eso comprele usted que si todo fuera tan fácil como limpiar una casa llegar con el poder de Dios todo lo que hay que hacer pero que eso hay demonios que eso hay al que se muera estaban gente que ha muerto obligando a tomar esa tierra yo conozco a uno que murió y se levantó entre los muertos cuál es el problema una vez habían tratado de ir a tomar esa casa en un grupo de gente hubo un accidente varios carros chocaron de los que iban para esa finca era bastante tierno y el Espíritu Santo me dijo no tienes ni que ir solo ora y dile que ven el nombre de Jesús reprendimos la persona se fue tomaron la propiedad la habían comprado a precio de huevo y se convirtió en una gran hacienda curiosamente nunca volvió ni a dar el diezmo ni las gracias pero Dios hizo el milagro al bandido aquel existen lugares donde tú dices ahí no se puede Dios te puede decir si se puede Dios puede llevarte a lugares donde ya nadie aspira a nada y eso para cualquier persona es una condición de inferioridad pero alguien que tiene una impartición para restaurar fuentes agotadas se llena de fe yo sé que Dios me va a ayudar y en el nombre de Jesús yo voy a tirar mi red en el nombre de Jesús yo restauro esa casa en el nombre de Jesús yo compro ese negocio que parece quebrado y en el nombre de Jesús el milagro viene y da prosperidad y bendición Dios es el Dios que resucitó a Jesús de los muertos si levantó a Jesús de los muertos levanta cualquier negocio que esté quebrado pastor está hablando mucho de negocios hoy despierte cabezón estamos en imparticiones financieras Dios te está preparando para una fe para el 2019 Dios te va a dar el poder para abrirte campo Dios te va a dar la unción para romper esa maldición que cargas encima no más miseria y no más pobreza no más esperando sueños que pase algún día lo que nunca va a pasar es tiempo de que te llenes de fe y creas en Dios y tienes la red en el nombre de aquel que está en tu corazón dale fuerte ese aplauso a Jesús vamos con la sexta impartición la impartición de sanidad financiera este es muy importante yo les pediría que levanten su corazón a Dios y dicen el Señor abre mi mente dilo con fe Señor háblame sanidad financiera vamos al segundo libro de los reyes cuatro seis al siete la historia es esta una mujer a quien su esposo siendo un profeta la dejó endeudada tan endeudada que el acreedor le iba a quitar los hijos para cobrarse la deuda dejarlos como esclavos el profeta llega a la casa de la mujer y esto es lo que pasa segundo de los reyes cuatro seis y siete él le dice que traiga las vasijas y va a multiplicar un aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces eso es el aceite vino ella vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queden aquí más que una multiplicación es un milagro creativo de aceite y aceite y aceite este pasaje no nos habla de un problema de necesidad sino de crisis financiera era tanto lo que se debía que le iban a quitar los hijos a esta mujer deudas adquiridas por su esposo en vida el esposo de la viuda era un profeta dice la Biblia eso demuestra que tú puedes ser una mujer un hombre de Dios y manejar muy mal tus finanzas tú puedes tener revelación de Dios y la palabra de Dios en tu boca y ser una catástrofe en el manejo financiero en tu familia lo que viene Dios a hacer en la casa de esta mujer no es darle comida ella está trayendo una impartición para sanar la finanza de esta familia como se sanan la finanza de alguien cuando se rompe el principal yugo que el diablo tiene sobre las finanzas que es la deuda la deuda te hace esclavo del diablo a través del pasado el diablo te pone a trabajar para pagar lo que ya te comiste y lo que ya ni te gusta yo he puesto el ejemplo compra un televisor a crédito se va a pedir para la casa lo va a pagar a 12 meses a los 4 meses ya ni mire ese televisor y cuando pasa por como llama el almacén de electrónicos por Best Buy ve el nuevo anuncio que ahora ya ese 4K es un vejestorio porque acaba de salir el 8K el 8K y tú ya miras el de la casa como un pobre televisor viejo se te parece a esos barrigones de los que tuvo tu papá y te toca pagar por 6 meses lo que ya detestas mientras sueñas con el 8K solución fácil endeudate con el 8K para no sentirte tan mal con el 4K y tendrás tres semanas de deleite con el 8K sin saber que estás enfermando tus finanzas al punto de que puedes morir financieramente pero aparece Dios alguien escuchó eso pero aparece Dios pero aparece Dios entonces aparece Dios Señor es un milagro Señor que caigan 10 mil dólares para pagar los televisores que tengo Señor que sean 30 un milagro poderoso y Dios le dice despacio carnal y Dios es mexicano el hombre despacio carnal y entonces Dios le dice necesitas una impartición para sanar las finanzas eso me gusta Señor eso me gusta sana 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 hey pero el bicho que las tiene enfermas eres tú tú eres el virus que ha caído en tu casa así que vamos a sanar eso bien como hay que sanarlo cero Tylenol nada de Tylenol vamos a llegar a la raíz vamos a arrancar la enfermedad y esto es Dios da una impartición de sanidad financiera como operó la sanidad de esta mujer Dios hizo un milagro un milagro para que hubiese aceite pero escúchame una vez que recibe el milagro Dios llama a la mujer y le dice ahí tiene ese aceite y le dice aproveche con toda esa pobreza que usted ha vivido vaya a vender eso y vaya a comprar ropa para ese muchacho y pase la bueno que nadie diga que usted no tiene un Dios bueno con el dedito así diga no 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 yo estoy aquí es para sanar las burradas que tú has hecho le dice Dios la viuda dice pero yo no hice nada fue mi esposo la burrada de haberte casado con un hombre que no era fiel en sus finanzas va a arreglarlo que hagas que vas a hacer vende el aceite y antes que cualquier cosa escúchame dice que se saque el diezmo antes que cualquier cosa paga los acreedores antes de darle a Dios lo que es de Dios arregla con el diablo cierra la puerta del enemigo paga los acreedores y lo que quede vive de ello vive de ello vive de ello siéntense a comer aceite toda la vida siéntense a comer aceite toda la vida que había que hacer con ese aceite ahora sus muchachos a salir a vender aceite a las calles viejito a cambiar aceite por pan por comida todo el mundo a trabajar en esta casa hasta que la provisión de Dios nos sane absolutamente la primer sanidad del primer cáncer en la deuda y el segundo cáncer esos parásitos de hijos que no hacían nada a trabajar se dijo alguien oyó eso alguien oyó eso el espíritu de tu papá profeta que te dejó en miseria te lo voy a sacar dice Dios eso sí son igualitos al marido que tú tenías si necesitamos sacar ese espíritu es que los dos hijos son iguales como el marido que tú tenías y tú tenías de tu papá de tu papá a trabajar maestro word to work es una impartición especial cuando la gente hace lo correcto Dios va a sanar las finanzas Dios va a ponerte a trabajar Dios va a abrirte puertas Dios va a ponerte a trabajar Dios va a abrirte puertas me imagino los muchachos y yo soy hijo de profeta y yo puedo vender aceite viejo te toca para poder sanar aquello en lo que vives alguien dígame esa es la sexta impartición este milagro de esta impartición se inicia buscando las vasijas que tengan a mano así le dijo el profeta lo que tengas a mano que tienes a mano tengo unas vasijas bueno consiga más traiga más vasijas lo que tengas a mano lo poquito que tengas yo lo puedo usar dice Dios es por eso que yo te digo en crisis financiera ve a hacer el trabajo digno que sea no te importe que Dios te va a sacar de donde estás que eso no yo no estudié para eso no me importa Dios te está sanando que eso no paga mucho no importa estás haciendo algo haz lo que tienes que hacer a mano que Dios se encarguerá de hacer el milagro a partir de esta impartición Dios comienza una labor de liberación financiera que es una liberación financiera cuando tú puedes administrar cuando tú recibes y dices voy a hacer esto no cuando tú recibes y se va esto lo trabajé con mucho sudor para Rogers esto entregué mi vida por Bell Canada esto para la tarjeta para la tarjeta de Costco Capital One es uno de los cánceres más bravos de eso pero tú tienes que sanar tus finanzas una administración donde tú recibas poquito tal vez pero eres un administrador tú dices no tengo y no 600 dólares voy a vivir en una pieza pero estoy administrando la bendición de Dios y sé que es cuestión de tiempo para que Dios me sane y me ponga a administrar cosas grandes alguien dígame y la séptima impartición la séptima ya la impartición de productividad y de administración Dios quiere hacer de nosotros buenos administradores como hace Dios para convertir a alguien en un buen administrador lo pone en lo pequeño para que aprenda y en lo pequeño le enseña fidelidad en lo pequeño le enseña estrategias en lo pequeño moldea sus ímpetus de gasto y entonces allí lo prepara para niveles de abundancia Génesis 26 12 al 14 Génesis 26 12-14 sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia número 14 14 14 escúcheme lo que le digo este es el caso de Isaac él había nacido y nació en cuna de oro tenía dinero pero vino un tiempo difícil este es un hombre muy recto delante de Dios pasando por un tiempo difícil hombres de Dios mujeres de Dios con santidad también pasan por momentos men of God women of God with holiness y Dios permite que pasen por situaciones críticas la razón para mostrar su poder y su gloria y entonces él se fue a la tierra de Girard había pobreza escasez llegó a esa tierra donde había hambre y curiosamente en vez de esperar ganarse la lotería o de que alguien le hiciera un negocio torcido Isaac comenzó a sembrar la tierra una tierra que no estaba produciendo nada había sequía había hambre él comenzó a sembrarla la razón él sabía que él tenía una impartición de su padre Abraham que esa impartición del papá de él la había recibido de Dios mismo y dijo una cosa es que ellos traten de cultivar otra cosa es que yo traten de cultivar son dos cosas muy diferentes una cosa es el arado pasado por alguien que tiene imparticiones del mismo infierno y otra cosa es un arado pasado por alguien que tiene imparticiones del cielo muy diferente claro mientras él araba la tierra los demás jugaban dominó y cartas esto está muy malo la tierra no ha ganado todo no tiene solución aquí nadie ha pegado esto ya no cambia ese hombre se va con esa impartición a sembrar la tierra sorpresa comienza a darle fruto mientras los otros descansaban él se hizo millonario porque escúchame la miseria de algunos puede ser la riqueza de otros la escasez de unos puede ser la riqueza de otros la improductividad de unos puede ser la riqueza de otros por eso escúchame tú hombre y mujer de Dios nunca te quejes de tiempos o circunstancias o lugares difíciles el problema de tu vida no está en la tierra que tú estás pisando sino en lo ignorante que eres de la impartición que cargas adentro este hombre vio crecer su negocio de la nada él sabía que en esa tierra Dios lo iba a prosperar cuando hay una impartición de Dios tú vas a pelechar o a crecer donde Dios te ponga algunos creen que las las imparticiones financieras están enfocadas a hacer milagro de un día para otro pero aquí vemos en este pasaje como la bendición de un padre puede repercutir en el destino de un hijo estaba viviendo la misma pobreza que vivió Abraham cuando Dios le dio sus promesas a él y en esa pobreza él sabía que su papá había acudido al pacto con Dios este hombre había sido enseñado que si Dios estaba con él nadie podría contra él y cultivó la tierra y la bendición vino sobre él tú debes saber que hay una impartición de productividad para ti no deja de jugar dominó deja de aplazar tu cita con el trabajo y con el esfuerzo porque Dios va a hacer algo contigo de lo muy poco Dios va a hacer algo de lo que no produce Dios te va a hacer producir de lo que no produce Dios te va a hacer producir lo que toca a tu mano tiene gracia la Biblia lo dice de esta forma que los hijos de Dios todo lo que hagamos prospera tú puedes vender pupusas si la vendes mejor que cualquiera tú vas a hacer una compañía y lo vas a hacer mejor que nadie porque la gracia de Dios está sobre ti y es esa gracia la que te hará productivo y es esa gracia la que te llevará nuevos niveles y es esa gracia la que te llevará nuevos niveles esa gracia de impartición te hará sabio en lo que haces la gracia de impartición te hará sabio en lo que haces escúchame listen to me Isaac se hizo rico Isaac became rich más rico que todos los de esa tierra more rich than anyone on that earth escúchame no necesitamos ir a averiguar nada más para darnos cuenta de esta verdad and we don't need to go research alguien que tiene la impartición del cielo está destinado a ser rico y más rico que los demás casi nadie dijo amen pero hay que creerlo pero hay que creerlo hay que arar creyendo que tengo algo en mí que es diferente a lo de los demás hay que levantarse mañana con 30 bajo cero creyendo que yo tengo algo diferente al resto de la gente y veremos los resultados ahora no olvides una de las muestras de que estás trabajando bajo la impartición de administración y productividad del cielo es que vas a generar envidia si a ti nadie te envidia es porque no tienes nada diferente a lo de ellos es más este espíritu de envidia es tan poderoso que hasta opera en la iglesia cuando veas que los hermanos menos espirituales están envidiosos de tu prosperidad es porque vas por buen camino y escúchame si tú envidias a alguien es porque tú no estás produciendo envidia una persona con la gracia de Dios producirá envidia de los que no tienen esa gracia así que esa envidia hará que tú dejes a un lado ese falso espíritu de una humildad que no es real usted que cree a Isaac no hermano yo he trabajado con la gracia de Dios y yo soy un hombre importante de esta región y él puso condiciones aún sobre los pozos de su padre puso condiciones siete imparticiones que pueden cambiar nuestra vida financiera todo depende de que tú lo creas estoy diciendo todo depende de que tú lo creas si tú lo crees será hecho si tú no lo crees ahí estarán en la Biblia y otro lo va a tomar por ti si tú no lo crees oremos para que tus hijos crezcan y tengan más fe que tú pero alguien lo tiene que hacer colócate de pie uno de los temas más abusados de la iglesia es la posición del creyente en la finanzas la posición del cristiano con las finanzas y vivimos entre extremos dañinos algunos con una ambición pecaminosa otros con una falsa humildad conectada a un mensaje de pobreza y miseria los dos polos son usados por el diablo para dañar la visión de Dios en las finanzas Dios es un buen padre que quiere darnos lo mejor es por eso que nos dejen su palabra estas imparticiones y yo he orado durante varios días para que hoy Dios pueda impartir sobre esta generación esta bendición yo no sé si al llegar a tu casa encontrarás plata donde no hay Dios lo puede hacer yo lo he visto en mi vida pero lo que yo sí sé es que si tú sales de aquí a trabajar con amor y con respeto a Dios Dios va a respaldarte y te va a prosperar y tú verás la mano de Dios sobre tu vida es por eso que hoy en nuestra fiesta anual de primicias queremos traer nuestro propósito y nuestra primicia delante de Dios así lo hacían los antiguos el primer fruto era para Dios porque sabían que de Dios venía su bendición ahora nosotros estamos recibiendo estas primicias unidos a tus propósitos si alguien todavía no tiene la hoja reclámela por favor escriba sus propósitos mi esposa y yo nos comprometemos a orar por usted todo el año detrás de una carta de navegación esto es lo que estoy buscando Señor es allí donde estoy apuntando y el Señor va a darte lo que necesitas para llegar a ese sueño yo te invito para que estés voy a pedir a los que están arriba si pueden bajar por favor para que todos estén aquí vamos a orar por estos propósitos financieros 2019 por estos para que estés para que estés para que estés para que estés por estos propósitos